Amigos, una de las series de Spider-Man más queridas por los fans en la serie de los 60's Esto debido a que esta serie fue la primer serie del arácnido Y también por los memes Por ejemplo el estúpido y sensual Spider-Man O este de la oficina de Spider-Man O el Spider-Man sorprendido Pero sin duda el meme más conocido de toda la serie Son los Spider-Man señalándose Este meme ha trascendido incluso las películas Siendo que podemos ver una recreación de este En la escena posgueritos de Into the Spider-Verse Soy Spider-Man, necesito que venga ¿Y tú quién diablos eres? Yo solo quiero, escúcheme, yo vengo del futuro ¿Cómo te atreves a señalarme? Incluso yo lo he llegado a imitar Es muy gracioso porque siempre que voy a una convención Con amigos que también hacen cosplay de Spider-Man Nunca falta la persona que nos grita ¡Ey! ¡Hagan el meme! Y pues ahí nos tienen señalándonos unos a los otros Para que los demás tomen fotos Pero bueno, el punto es que este meme es tan popular Que Funko Pop decidió lanzar unas figuras inspiradas en este momento Y las tengo aquí para hacerle un unboxing Y vamos a ver si estas figuras son igual de épicas que el meme ¡Comencemos! Amigos, antes de comenzar con el unboxing Me gustaría agradecerle a mi amigo el compa de los Funkos Pues él fue quien me consiguió estas figuras Si les interesaría comprar estas figuras O cualquier otra de Spidey de Funko Pop O de cualquier otro personaje Pueden contactarse con él Les voy a dejar acá abajo su página de Facebook y también de Instagram La verdad es de las mejores tiendas de Funko Pops En las que he comprado y se las recomiendo bastante Una vez dicho eso, ahora sí vamos a abrir esta belleza Bien amigos, ya tenemos aquí el Funko Y lo primero que vamos a revisar es la caja Pues tiene un montón de detalles bastante geniales Más que nada en la parte trasera Pues como notarán tiene a los dos Spideys por ahí Tiene de fondo escenas del intro de la serie Lo cual está bastante, bastante épico Me pareció genial esa referencia Y por aquí podemos ver una imagen del capítulo De donde sacaron inspiración para hacer este Funko Pop Si no me equivoco el nombre del capítulo es doble identidad Y pues yo les recomiendo bastante verlo Ya que es como cultura general para los fans de Spidey En general toda la serie de los sesentas de Spiderman Es bastante, bastante buena Así que si no la han visto se la recomiendo bastante Es una joya entre las series de Spiderman Ahora sí, vamos a abrir este empaque a velocidad flash Oigan, este detalle me encantó Que viene como que en el fondo Donde sucede la escena en la serie Eso está bastante, bastante genial Amigos ya tenemos las figuras fuera de su empaque Y la verdad están increíbles Me encanta el diseño super hiper mega clásico Básicamente el diseño de ambas figuras es igual Solo cambia ligeramente la pose Y eso pues me gustó Y a la vez como que no Pues sientes como que tienes la misma figura dos veces Pero sabes que en este Funko es muy necesario Tener la misma figura dos veces Como notarán el diseño Tanto el de la serie como el de las figuras Es el de John Romita Señor Pero como una versión simplificada Por la cuestión de que no tiene telarañas en todo el traje La araña del pecho es bastante similar a la que John Romita Señor dibujaba Pues ya sabemos que en ese tiempo él era el dibujante Y pues tomaron bastante inspiración de sus cómics Los lentes también tienen un toque bastante, bastante clásico Y eso me encanta Al igual que la araña de la espalda Y ni se diga el patrón de telarañas Que es bastante, bastante simple Pero bastante acorde al de la serie Me encanta eso que respetaron El hecho de que la parte del pecho no tenía telarañas Sino que solamente las tenía en los guantes En las botas y en la máscara Y pues está bastante, bastante cool Tener como ese detalle plasmado en una figura Ahora vamos a sacar esta figura de la colección Para hacer una pequeña comparación De Spideys clásicos Bien amigos, ahora sí tenemos El primer diseño de Spider-Man en los cómics Y el primer diseño de Spider-Man en las series animadas Realmente como fan de Spidey Y también coleccionista de sus Funko Pops Estoy bastante contento que Funko se haya decidido A lanzar versiones tan clásicas de Spidey Como lo son estas dos No sé ustedes, pero no creen que si Funko Sacó figuras de una serie que salió hace más de 50 años Tal vez, sólo tal vez Sea posible que saquen figuras de una serie Que salió allá por el 2008 Llamada espectacular Spider-Man Gente de Funko Pop Yo sé que ver mis videos Así que si se puede Hay muchos fans que queremos figuras de espectacular Así que, ahí les dejo el dato O tal vez figuras del Spider-Man de Sam Raimi Algún día, Jaime Algún día Pero bueno amigos, muchísimas gracias por ver el video Espero les haya gustado bastante Y sobre todo se hayan animado a comprar Estas figuras, la verdad están bastante, bastante geniales Valen bastante la pena Y si las van a comprar No duden en contactarse con mi amigo El compa de los Funkos En serio, los precios que maneja son bastante, bastante buenos La tienda es genial A mí me lo vino a entregar personalmente a mi casa No sé cómo encontró la dirección Estoy nada más y nada menos que con el compa de los Funkos Y también cuenta con un canal de YouTube El cual está bastante genial Si te quieres informar acerca de todas las noticias de Funko Pop Les voy a dejar los links abajo en la descripción Vayan a seguirlo Díganle que van de parte de Spider-Man No olviden darle like Y suscribirse para apoyar al canal Si les gusta el contenido de Unboxing Y eso, díganme en los comentarios Y pues trataré de traerles más seguido este tipo de contenido Les voy a dejar nuestras redes sociales por aquí Para que nos vayan a seguir Sobre todo en Instagram Que es donde estamos mucho más activos Y posteando actualizaciones de los proyectos que tenemos O de los videos que vamos a subir Como por ejemplo este Que los estuvimos anunciando desde la semana pasada Pero bueno, sin más preámbulos Nos vemos en el próximo video Bye